Pérez Celedón es el noveno cantón con más detenciones por drogas a nivel nacional, muchas de ellas por el narcomenudeo, problemática que se popularizó en los últimos tiempos y que afecta a zonas con características como las que se tienen en nuestra región. Los cantones con más desarrollo normalmente pues en estos lugares pues también a pesar de que hay mucho desarrollo también hay poca oferta y demanda de empleo, entonces muchas personas sin conocer realmente cómo operan los procesos jurídicos en los tribunales de justicia con respecto a este tipo de delitos pues se dedican a expender droga a diestra y siniestra. Ahora los procesos para este tipo de actividad criminal son más abreviados, en términos de 30 días se puede tener una sentencia, cosa que los delincuentes conocen muy poco o les interesa muy poco. Estamos aplicando también un proceso muy inmediato de flagrancia con el cual llevamos a cabo las investigaciones, logramos la detención de estas personas, las sometemos al proceso judicial y en flagrancia pues como ya en algunas oportunidades lo hemos mencionado, flagrancia la sentencia casi que un mes ya la tenemos dictada, entonces efectivamente a veces los procesos son rápidos y muy pues para nosotros en este tipo de delito, pues para nosotros muy provechosos. Aunque la sentencia sea pronta, la reincidencia también es alta y en un elevado porcentaje la persona luego de su paso por la cárcel regresa a la actividad ilícita. Bueno, nosotros tenemos muchos reincidentes en este tipo de delitos, muchas personas que definitivamente no es una forma, la prisión a veces no lo vemos como resocializadora, ¿verdad? sino que las personas obtienen su libertad y regresan a cometer actividades ilícitas de este tipo o bien de algunos otros tipos que ya hemos mencionado en anteriores entrevistas donde efectivamente como el hurto, como el robo, las personas salen y se dedican nuevamente a cometer estos hechos. Cuando se habla de narcomenudeo también se habla de variedad de nacionalidades. Pero también a veces tenemos colombianos o algunas otras nacionalidades, no quiere decir que con esto las personas de estas nacionalidades son las que más imperan acá en hechos delictivos, pero sí, definitivamente sí contamos también en nuestros registros, pues con extranjeros que se dedican o vienen a este país a dedicarse a actividades ilícitas, tanto con las ventas de droga o con ventas de estupefacientes en los diferentes lugares de esta comunidad, de Pérez Celedón. Esta labor ilícita no se puede decir que sea exclusiva de alguna clase social, aunque se asocie con pobreza y desempleo. Tenemos diferentes clases o niveles sociales involucrados en el narcomenudeo, ¿verdad? A como hay personas de un nivel social alto, pues hay personas de niveles muy bajos. Igual la distribución en cantidades mayores o menores, pero es variado, no tenemos así un perfil totalmente establecido. Los decomisos en casas, como los que se presentaron la semana anterior en el barrio Hospital Viejo, son variables en cuanto a la droga que se encuentra. Lo que más se obtiene en los decomisos es cocaína, en punta, en lo que es el narcomenudeo, marihuana, que es muy básica, el crack, el famoso crack, la piedra de crack, que también se decomisa muy a menudo. Por el momento, las autoridades siguen con sus trabajos para continuar desarticulando más expendidos de droga.